Bien, y pues ya se están conectando, me da mucho gusto seguirlos saludando, ya estamos a punto de comenzar nuestro episodio, pero no quiero dejar de saludar con todo mi cariño a Claudia, Claudia Martínez, Claudia querida, qué gusto que puedes unirte hoy. Y también por aquí tenemos a, déjenme ver, aquí nos tenemos a Rodrigo, Rodrigo Ancavil. ¿Qué es la industria fotográfica? La industria de la fotografía analógica, luego empieza el boom de la fotografía digital, vean nada más, subió como la espuma, pero luego en amarillo tenemos el boom de la fotografía con los smartphones, la venta de smartphones. Y vean nada más, ya en este momento, ya varios años que hemos platicado esto en diferentes foros, pero claramente los smartphones se están convirtiendo, ya son el gran instrumento fotográfico. Y yo sé que muchos que nos encantan las cámaras y nuestras reflex y demás, pues de repente como que ya no nos gusta mucho esa tendencia, pero así es. Ahora, ¿qué otra tendencia tenemos por aquí importante? Bueno, pues déjenme decirles que en términos de ventas de cámaras, me parece muy interesante que notemos lo siguiente. Y es que tenemos ahí nuestra gráfica de Canon, cómo está vendiendo, Canon ya está bajando sus ventas, era nuestro super líder. Luego Nikon también ya tiene algunos años bajando, pero quien va como la espuma es Sony. También Fuji está mejorando un poquito, pero quienes iban subiendo muchísimo es Sony. Entonces un abrazo a mi querido Richard Valencia, te mandamos un abrazo a mi querido Richard, porque ya se ve que Sony va con todo. Y bueno, yo esto no es un tema de preferencias de marca, yo tengo muchos años utilizando tanto Canon como Nikon, y los equipos Sony que he comprado a lo largo de mi vida y que me han facilitado, pero sobre todo los que he comprado, me han dejado con muy buen sabor de boca. Entonces, bueno, pues qué les puedo decir? Esas son las gráficas, así es como se están comportando las ventas. Y esto impacta muchísimo a la industria fotográfica, porque también está impactando las tendencias. Y déjenme platicarles cuáles son las tendencias que se están dando ahora mismo, cómo quieren competir los grandes fabricantes. Pues las tendencias que tenemos ahora, fíjense, ahí les van las cuatro tendencias fundamentales con las que nos quieren recuperar las marcas de cámaras. Y tenemos aquí nada menos que el diseño retro. Quieren enamorarnos con diseños retro, con apelar un poquito a esta idea de cómo se veían nuestras fotografías, nuestras cámaras antes. Y entonces muchas marcas están apelando a hacer diseños, pues ya tenían algunos años, Olympus, desde que había hecho la Pen Digital, ya había hecho esto. Pero la idea es, nos quieren enamorar por el diseño. Segunda tendencia importante, la personalización. Tratar de venderte cosas personalizadas. Ahí les estoy poniendo un ejemplo de Laika, pero Laika, bueno, es un poco absurdo. O sea, ¿absurdo en qué sentido? En buen sentido y en mal sentido. Porque, claro, están esas cámaras bespoke, estas cámaras hechas a la medida de Laika, que claro que le cuestan a uno, la verdad es que un brazo izquierdo y medio riñón. Y, bueno, claro, las pueden hacer a tu medida, con los colores que tú quieras, etcétera. O te puedes comprar una Hermes Laika de 55 mil dólares, bien incluido una bolsita muy linda de Hermes. Bueno, es otra tendencia. Nos quieren llamar por el tema de cómo podemos personalizar nuestra cámara. Pero la tercera tendencia es, esto es algo que está ocurriendo en este momento. Y es un producto de la crisis de los microprocesadores, la pandemia, las crisis de suministros que se han estado dando a nivel mundial. Y que es más de lo mismo. Nos está, como decimos en México, la misma gata, pero revolcada. Es decir, tenemos, vean, ahí tenemos una Pentax de 2016, que es fundamentalmente la misma que de 2023. Y así está ocurriendo de repente en la industria. No se está innovando tanto, porque hay una crisis grande, importante. ¿Y cuál es la cuarta tendencia? Bueno, pues la cuarta tendencia es ya no renovar tanto las cámaras como tales, el hardware, sino el software. Es decir, el firmware. Y entonces ahora le cambiamos el firmware y ahora puedes, va a seguir con el autoenfoque, va a seguir los ojos y cosas por el estilo. Y ahí déjenme decirles que yo lo que he visto en el términos de los smartphones contra las cámaras dedicadas, llámense reflex, llámense cámaras mirrorless, es que en verdad, donde les ha comido el mandado de una manera espectacular la industria de los smartphones, particularmente Apple, es con el software. El software es verdaderamente increíble el que se está manejando ahora en los smartphones. Para poder evitar estas limitaciones tan fuertes que tiene el hardware en términos de tamaño y cómo hacer que estos dispositivos sean delgaditos y tal, bueno, pues la respuesta ha sido el software. Entonces yo pienso, si las cámaras dedicadas, Canon, Nikon, Sony, la que quieran, tuvieran ese nivel de potencia en términos de software, eso sería impresionante. Creo que quien mejor lo hace, lo digo con toda honestidad, es Sony. Sony está realmente haciendo cosas en términos de software de las cámaras muy interesante. También Nikon, ¿saben qué? En las cámaras de súper alta gama, ahí sí le están metiendo mucho. Bueno, pues esas son las tendencias. Y vámonos rápido a la siguiente noticia, porque la siguiente noticia es, uy, que les digo, competencia fotográfica, como si nos faltara, ¿no? Ya saben que siempre estamos ahí con problemas en este sentido. Bueno, pues el tema es que quienes se dediquen a la fotografía de boda, ahora lo tienen más difícil que nunca. Les voy a decir por qué. Porque resulta que las novias, los novios, ya no se quieren esperar un mes y medio, seis semanas, regresar de la luna de miel para ver las fotos. Las quieren ver ni siquiera terminando la boda, las quieren ver en la boda. ¿Y esto cómo se manifiesta? Pues a través de las plataformas de las redes sociales. Y aquí es donde nos llega una competencia importante. En las bodas, pues se trata que ahora los tiktokeros, el tiktoker, están llamándose ahora algunos de ellos wedding content creators. ¿Qué significa? Que te hacen contenidos en vivo y lo suben al mismo tiempo a la nube, lo suben a TikTok. Y entonces puedes estar viendo la boda en tiempo real. Vean, ahí les pongo algunos de los estilos de contenidos que están generando los tiktokers. Y pues entonces ya no nos tenemos que esperar. El tiktoker está ahí con su teléfono, está haciendo videítos, está haciendo timelapse, está haciendo miles de cosas. Y está subiendo los videos automáticamente. Entonces esta es una nueva forma de contenido que es una tendencia relativamente reciente. Esto debe llevar unos tres meses más o menos. Pero como les enseñaba hace ratito, vean nada más, aquí tenemos 17 millones de visualizaciones del hashtag wedding content creator. Bueno, ¿cuál es la moraleja, creo yo? Tenemos dos posibilidades. Una, decir, no, los tiktokeros nos están comiendo el mandado y si no nos ponemos las pilas, desaparecemos. O, ¿por qué no nosotros no damos tan bien ese servicio? Y oye, pero es que no puedo estar haciendo fotos y tiktok al mismo tiempo, ni se preocupen. Lo que tienen que hacer es contactar a su adolescente de confianza. Órale chavo, póngase a hacer fotos y póngase ahí a subirlas inmediatamente y las hashtaggea y hace todo eso. Y les aseguro que les puede funcionar bastante bien. Bueno, pues fíjense que como siempre me fui a la librería. Dije, ahora que estamos en fiestas de fin de año, que la cosa está tranquila, me fui a la librería. Yo a la librería a la que suelo ir no es publicidad, simplemente es la que me gusta y me queda relativamente cerca y funciona bien. Que es la librería Gandhi, la que está en Miguel Ángel de Quevedo, al sur de la Ciudad de México. Y que tiene una selección bastante buena de libros. Y bueno, pues ahí me fui a dar un vistazo a ver qué me encontraba. Y uuuh, mi gente, pues que creen que sí me encontré cosas realmente buenas. Ya se las seguiré compartiendo en el canal. Pero por lo pronto, lo primero que me encontré fue un libro de Joel Meyerowitz. A ver, Joel Meyerowitz es un fotógrafo tan importante que se merecería un capítulo en grandes de la fotografía. Pero les doy una probadita para entender de quién estamos hablando. Joel Meyerowitz es uno de estos fotógrafos que son casi legendarios. Déjenme decirles que está en el nivel de Stephen Shore, incluso de Robert Frank. Y Robert Frank fue el que lo inspiró a ser fotógrafo. No les platico demasiado la historia porque está en el libro. Pero ahí tienen a Joel Meyerowitz. En los 60s lo contrata una revista y contratan a Robert Frank para hacer unas fotografías. Como parte del equipo de diseño va Joel Meyerowitz y se enamora del proceso de trabajo de Robert Frank. Regresa y le dice a su jefe, ¿sabes qué? Yo ya quiero dedicarme a la fotografía. Y entonces empieza a hacer fotografía de calle. Una de las notas muy importantes de Joel Meyerowitz es hacer fotografía de calle en Nueva York, pero a color. Él empieza con The New American Color. Esta fotografía es muy interesante y curiosamente esto no es Nueva York, eso es París. Pero bueno, entonces este es el tipo de fotografía que hace Joel Meyerowitz. Es una fotografía que a mí me parece maravillosa. El color, es como verdaderamente juntar a Gary Winogrand con William Eggleston y con Stephen Shore. Y además él hizo estas fotografías en el Ground Zero. En esta zona cero, cuando se hace el atentado terrible de las Torres Gemelas, Joel Meyerowitz se va a hacer fotos, pero se va con la cámara grande de 8x10, película de placa. Se va con toda la farmacia para hacer estas fotografías que son absolutamente hermosas, maravillosas, de súper gran formato. Bueno, pues de Joel Meyerowitz les traje el libro de la semana y es este pequeño gran libro. Se llama ¿Cómo hago fotografías? 20 consejos de Joel Meyerowitz. Por aquí les voy a poner la portadita para que también la puedan ver. Este es un libro, antes de decirles el precio y dónde lo compran y toda la historia, déjenme decirles que este libro es una joya, es una joyita. ¿Por qué? Número uno, porque tiene un montón de fotos de Joel Meyerowitz. Ya eso solito haría que valiera la pena. Y sus mejores fotos. Está realmente, el tema de la ilustración del libro está increíble. Entonces ya simplemente casi casi como fotolibro ya vale la pena la inversión del librito. Pero además, creo que una cosa maravillosa es no cuando te dicen solamente qué hacer, sino compartir la experiencia. Y la experiencia de un fotógrafo así realmente legendario como Joel Meyerowitz, pues es invaluable. Yo aquí, a la hora de estar leyendo este libro, he estado haciendo subrayados y hay una cantidad de perlas, de pequeñas ideas, de cosas que uno dice, ¡Uy! ¡Qué maravilloso! Déjenme leerles algo del libro. Fíjense esto que dice, Si te sumerges en la vida de la calle, por ejemplo, te colocas en una esquina concurrida y dejas pasar el tiempo, es probable que tarde o temprano acabes viendo algo que te llame la atención. Hay que trabajar la escena. Work the scene, me decían mucho mis maestros. Hay que trabajar la escena. Fíjense, esto es maravilloso. Para todos los que les gusta fotografía de calle, dice, Debes estar sediento de vida callejera. Desde luego, si uno no está sediento de vida callejera, no funciona. Otra perla que me gustó mucho del libro, prestar atención es la esencia de la fotografía, indudablemente. Otra perla, fíjense. La ambigüedad es una de las fortalezas de la fotografía. La ambigüedad es una de las fortalezas de la fotografía. ¿Y qué más dice? Somos magos con cámaras. Él piensa mucho que es como ser prestidigitador. Bueno, pues así tengo ya el libro lleno de cosas. Esta, realmente bueno, es un libro bastante, no es un ladrillo, es un libro bastante ágil. Muy, muy agradable de leer. Este, y aquí les voy a poner los datos. Este es de Editorial Gustavo Healy. Aunque los libros de G. Healy no son como tan baratos últimamente. Eso ocurre mucho porque en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, el tema de los costos, el tipo de cambio, las tintas, ya saben todo esto, los libros están siendo muy caros. Pero este no es un libro caro. Este en España lo pueden comprar en Amazon en 15 euros. En Estados Unidos anda también más o menos en lo mismo, en unos 15 dólares. Y en México puede andar cualquier cosa entre 360 pesos y 400 pesos. Es una cosa así. A mí me costó 405 pesos, pero depende también si hay ofertas y toda la historia. ¿Y dónde lo pueden comprar? La verdad, en todos lados. Lo venden en la librería en México, en el Péndulo, en Gandhi, en el Fondo de Cultura Económica. Pero si lo compran en España, en FNAC, en Amazon desde luego, en cualquier lado y en prácticamente cualquier librería de Latinoamérica, de Hispanoamérica, de España, lo consiguen fácilmente. Comprenselo. Es una gozada. Este libro de verdad que les va a enseñar muchísimo y van a aprender a ver el ojo maravilloso, portentoso de Joel Meyerowitz. Bueno, pues aquí les tengo esto. Les voy a platicar la historia de esto que salió de mi archivo. Hace algunos años, en el 2014, yo escribí para mi blog un informe especial sobre la fotógrafa italiana Tina Modotti. Una fotógrafa que tuvo una gran importancia porque estuvo en México junto con Edward Weston. En la década de los 20, entre 1923 y 1926, estuvo en México. Y fue discípula y amante de Edward Weston. Pero fue una fotógrafa increíble que llegó a las mismas alturas de Edward Weston. Hubo un momento en el que sus fotografías se confundían. Los dos trabajaron juntos en una revista que se llamó Mexican Fallways y no estaban etiquetadas las fotos. No se sabía cuál era de Tina y cuál era de Edward Weston. Y entonces, pues, el decir que ya tú llegaste al nivel de Weston, pues ya es bastante, bastante que decir. Bueno, pero Tina Modotti tuvo una vida riquísima, increíble. Fue una gran fotógrafa, se preocupó mucho por los temas sociales. Ella era súper comunista, era así, pero comunista de hueso colorado cañón, como decimos en México. Y se interesó mucho por la gente. Pero también el tema de que fuera comunista fue muy complicado porque ella se involucró con Julio Antonio Mella, que era un líder estudiantil cubano, y yendo del brazo por la calle, asesinaron a balazos a Julio Antonio Mella. Y de hecho, insinuaron que Tina Modotti era quien había estado ahí. Y ella apareció en todos los periódicos. Allí en mi informe especial me fui a la Hemeroteca Nacional, revisté todas las fuentes, qué noticias se dijeron, le salvó el pellejo Diego Rivera a Tina Modotti, porque era un hombre increíblemente influyente, desde luego. Pero Tina Modotti eventualmente fue deportada de México, salió, se fue a Berlín. En Berlín estaba atrapada, no podía regresar a Italia porque la acusaban Mussolini y la buscaba por antifascista. No podía quedarse en Alemania. De modo que acabó trabajando, acabó yéndose a Moscú. En Moscú participó en el Socorro Rojo Internacional, de ahí se fue a España, estuvo en España. Bueno, es toda una historia, es un dramonón la vida de Tina Modotti. Acabó, regresó, quiso, después de que fue la guerra civil española, tuvo que salir de España. Quiso ir a Estados Unidos para reunirse con su familia, toda su familia ya se había ido de Udine, que está al norte de Italia, ya se había ido a Estados Unidos, pero no la dejaron bajar del barco y acabó en México. Pero en México siempre estuvo, ahora sí que undercover, siempre estuvo oculta, porque Tina Modotti, el problema que tenía es que si la apresaban, de nuevo a la cárcel. Entonces ella, muy bajo perfil, no era ni sombra de lo que fue en los 20s, y desgraciadamente acabó muriendo de manera muy misteriosa en México, como a los 45 años, siendo una mujer joven, en un taxi. Por ahí se dijo que la había sido asesinada al estilo estalinista, bueno, muchísimos chismes. Bueno, pero ¿qué les quiero contar de esto? Que yo verdaderamente me enamoré de la figura de Tina Modotti. Hay como algunas figuras en la historia de la fotografía que son, que te tocan el corazón, y a mí una que me, dos me han tocado el corazón de una manera espectacular. Francesca Gutmann, esta niña maravillosa, y Tina Modotti. Y entonces en mi investigación, yo, y aquí es donde viene la foto del archivo, me fui a buscar la tumba de Tina Modotti en el Panteón de Dolores, en la Ciudad de México. Y estuve investigando, y no estuvo nada fácil encontrar la tumba de Tina Modotti. Y entonces, cuando fui, hice dos cosas. Le compré unos alcatraces, porque a Tina Modotti le gustaban mucho los alcatraces, hizo muchas fotografías de alcatraces. Limpié un poquito su tumba, porque estaba muy, 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 muy sucia. Y era temprano, eran como las 8 de la mañana, o una cosa así. Y estaba entrando una luz rasante. Y entonces lo que hice fue hacer esta toma cenital. La hice desde arriba hacia abajo de la tumba de Tina Modotti. Y ahí pueden ver cómo tenemos a Tina Modotti. El epitafio ya se está destruyendo. El epitafio lo escribió Pablo Neruda, porque también fue un escándalo cuando murió. Y Pablo Neruda hizo un poema hermosísimo para poder un poco apaciguar los ánimos de la gente, porque se puso muy loca. Y bueno, pues ahí tienen la tumba de Tina Modotti. La fotografía se llama 552826, porque son las coordenadas, donde está físicamente en el Panteón de Dolores, en una zona muy pobre, en una zona muy, muy humilde del Panteón de Dolores en la Ciudad de México. Ahí está la tumba de una gran, gran fotógrafa. Pues vámonos ahora a Celufotos. ¿Qué les parece? Vámonos a esta sección que les ha gustado mucho. Bueno, pues a ver, déjenme contarles algo. Algunos teléfonos móviles, algunos teléfonos celulares, no tienen acceso a los modos manuales de la cámara. Entonces, e incluso algunos de la gama alta, porque de repente los iPhones no te dejan meter mano fácilmente. Entonces, bueno, resulta que yo estoy a punto de empezar mi curso de fotografía. Perdón, porque aquí se me activa una cámara fea que tengo de la webcam. Tengo un curso que voy a dar en la Universidad Panamericana de fotografía con teléfonos móviles. Y entonces dije, bueno, ¿cómo le hago para que tomen el control? Porque todo el mundo tiene marcas diferentes y demás. Y entonces me encontré que Lightroom Mobile, que es este software que todos más o menos usamos, tenemos la suscripción y es como bastante... Si no usas el Lightroom, pues usas el Photoshop o lo que sea. Pero lo importante es que... ¿Qué creen? Algo que yo no había reparado, porque Lightroom Mobile no es un software que me encante, pero me encontré... A ver, déjenme les enseño los tres pasitos. Que si ustedes abren Lightroom Mobile, van a encontrar que hay un ícono aquí a la derecha abajo, que es una cámara. Y entonces activan y es una cámara que funciona dentro de Lightroom Mobile. Lo interesante es que si ustedes le dan clic donde dice Auto, en automático, pueden activar el modo Pro. Y el modo Pro se pone muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque con el modo Pro pueden tomar el control total de la cámara. No importa el modelo que usen. No importa si es iPhone, si es Android, lo que sea. Toman el control de la cámara. Pueden cambiar tiempo de obturación. Pueden cambiar ISO. Pueden cambiar dominante de color con el balance de blancos. Pueden además poner, ya saben, las guías de regla de los tercios, puntos aureos, etc. Tiene un nivel que funciona muy bien. Muy importante, pueden hacer fotografías en formato RAW. Bueno, no RAW, en DNG. Pero ya tienen ahí su, digamos que su negativo digital, que pueden procesar con calma. Y les va a funcionar bastante bien. Entonces, esta es una buena cámara manual. Les puede servir mucho. Y Lightroom Mobile, bueno, tiene... Aunque a mí no me gusta mucho, porque el que más me gusta es otro software que algún día voy a platicar en otro episodio. No les digo el nombre para que se conecten en vivo, en los próximos en vivo. Pero por ahí creo que puede funcionarles. Bueno, pues, ¿qué más? Ah, un aviso rápido, rápido, rápido. Queridas amigas, amigos, no dejen de poner un like en los videos. No dejen de suscribirse. Si no se han suscrito, pues ya es el momento de suscribirse. Compártanlo con otros amigos, con otras amigas. Porque la verdad es que, en el fondo, a mí lo que me interesa es que estos contenidos lleguen a más personas. Y sí vamos a ver a Jim Marshall, pero cómo no, vamos a la fotaza. Y al final, el postre. Jim Marshall les va a encantar. Pero vámonos rápido a la fotaza. Pues, en la fotaza de la semana, déjenme contarles que traje una fotografía que cambió el rumbo de la fotografía. Es una fotografía vieja. Es una fotografía de 1857. La hizo Oscar Gustav Rechlander. Se llama Los dos caminos de la vida. Es una alegoría. Esta alegoría, a ver, piensen que estamos hablando de 1857. Un poco antes de que empezara el pictorialismo, se dieron los calotipistas. Los calotipistas eran como la escuela seria de la fotografía artística en esos años, 1857 más o menos. Pero ya los calotipistas empezaron a tomar prestadas algunas cosas de la pintura. Y en este caso, Los dos caminos de la vida es una alegoría que no está nada lejana en concepción de algo que seguramente conocen. Esta imagen de la escuela de Atenas hecha por Rafael Sancio en el Renacimiento. Vean, es esencialmente el mismo tipo de composición. Y esta alegoría de Los dos caminos de la vida es sencilla. Es una moraleja que dice, si el hombre o el joven, ahí tiene un joven en el centro, que si se va a la derecha, es el camino de la virtud, el camino del trabajo, el camino del esfuerzo, de todo esto. Y si se va al lado izquierdo, si escucha el canto de las sirenas, ese canto de las sirenas de Ulises, ya saben, se irá a la perdición. Al final del día, perderá todo, se irá al juego, se irá a la perdición, se irá a la lujuria, sería una cosa tremenda. Y entonces, pues ya, esa es la alegoría que hizo. Pero muy importante, estamos hablando, este es un calotipo que fue hecho con 33 negativos, son 33 fotos unidas. Olvídense del Photoshop, esto sí era artesanal. Y esta es una unión de estas 33 fotografías. Pero, ¿por qué cambió esta fotografía el rumbo de la imagen? Bueno, por una razón muy simple, porque a Oscar Gustav Reglander lo acusaron de haber contratado a prostitutas para hacer fotografías. Vean que hay algunas mujeres con el pecho descubierto. Y entonces, dijeron, no, 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 este contrató ahí a unas prostitutas, unas meretricas. Y qué barbaridad, ya saben, la Inglaterra victoriana de, ay, pero qué horror, qué horror, qué barbaridad. Y entonces, fíjense, el chisme llegó a tanto que dijeron los del Club de Fotografía de Edimburgo, esto hay que llevárselo a la mismísima reina Victoria. Y bueno, que les cuento, la reina Victoria de Inglaterra, pues, la Inglaterra moralista victoriana, pues, era por la reina Victoria. No había nadie más moralista que la reina Victoria. Y le llevaron la fotografía y le dijeron, vean nada más las cochinadas que está haciendo este individuo. Y a la reina Victoria le gustó tanto esta fotografía que compró dos copias. Una la compró para ella, pero la otra se la regaló a su marido, al príncipe Alberto, el prince Albert. Le regaló una fotografía para que la pusiera en su cuarto, para que recordara siempre la importancia de actuar bien. Vean nada más. ¿Y por qué fue tan importante? ¿Por qué cambió el curso de la fotografía? Porque esa legitimación que le dio la reina Victoria a la fotografía fue brutal. Se puso de moda en Inglaterra que las chicas de sociedad, como decimos en México, las niñas bien, hicieran fotografía. Y de ahí salió una camada de pictorialistas brutal, como Julia Margaret Cameron, nada más por mencionar alguna. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa legitimación hizo que la fotografía cobrara una importancia tremenda en Inglaterra y cambió el rumbo de la fotografía por muchas razones. Bueno, se nos acaba el tiempo. Vámonos a grandes de la fotografía. Vámonos con Jim Marshall. Pues vamos a ver las fotografías de Jim Marshall. Solamente quiero dar un poquito de contexto muy rápido. Jim Marshall, un fotógrafo estadounidense que trabajó en los 60's, fue el primer fotógrafo que realmente hizo algo importante en fotografía de blues, de jazz, de rock. Annie Leibovitz, que después fue la gran diosa de Rolling Stone Magazine, ella dice que el padrino es Jim Marshall, perdón, que el bueno es Jim Marshall. Y sin duda después vinieron muchísimos grandes fotógrafos, Baron Wollman, etc. Pero Jim Marshall le dijo a todos, quítate que ahí te voy. ¿Por qué razón? Porque Jim Marshall era un individuo muy idiosincrático, muy extraño. Él, la gente o lo amaba o lo odiaba, y él a la gente o la amaba o la odiaba. Y entonces eso generó todo un tema muy complejo, porque de repente si Jim Marshall no quería fotografiar, había alguien que decía, no, a mí me cae mal y me cae gordo y no me interesa y no le hago las fotos. Y no le hacía fotos. En cambio, cuando hacía click con la gente, hacía magia. Él llegaba a una intimidad brutal con la gente que fotografiaba. Entonces vamos a ver en sus fotografías unas fotografías súper inusuales, tremendamente íntimas, de gente como Bob Dylan, Janis Joplin, que les gustan los Beatles, también desde luego Johnny Cash. Bueno, ¿qué les cuento? Mick Jagger, los Rolling Stones. Pero son fotografías que van mucho más allá del escenario. Que sí, desde luego, tienen fotografías hermosísimas de escenario, ya las vamos a ver. Pero la clave es esta capacidad de acercarse. Y esto siempre le digo a mis alumnos y le digo a mis buenos amigos, hay que acercarse. La cercanía en fotografía no solamente es física, también es una cercanía del corazón. Y si te acercas a tu sujeto, la magia empieza. Sin más preámbulo, les hice un pequeño video con las fotografías de Jim Marshall, el padrino de la fotografía de música. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por haberme acompañado. Les mando un abrazo muy grande y de nuevo, mucha salud, muchas bendiciones, mucho trabajo, pero sobre todo, muchas fotografías en este 2023. ¡Hasta pronto!